hola chiquitines y chiquitinas al canal de la urtara famíl el día de hoy vamos a hacer un vídeo de cómo transformar esto a unos animalitos del océano van a ir en agua así que quieren ver qué tal se ven así que comencemos ok chiquitines miren ese es el proceso 1 2 y 3 está en las cápsulas el de fin la orca mantarraya tortuga barracuda pulpo caballito de mar tiburón tigre tiburón martillo marlín ballena azul y cangrejo así que vamos a ver qué tal listo chiquitines miren así es son estas pequeñas cápsulas que van en agua y tienen que salir esos animalitos que vamos a ver qué tal están aquí ya tenemos agua y aquí los vamos a vamos a ir vaciando todos juntos ¿verdad niñas? sí sí a ver empecemos en uno dos y tres tenemos que esperar tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui ahorita sí ya hay un alguien surgido aún no se ve nada ¿verdad que no? no nada no vamos a esperar un ratito más Aitana ya está Estresada, desesperada Chiquitita, que ya quiere vivir El animalito ¿Qué quieres que sea? ¿Un caballito? ¿Un tiburoncito? ¿Una vellinita? ¿Qué quieres que sea? Ya tiburón Ahí va, ahí va Háganla así Ahí va, ahí va Háganle Ahí está la Aitana Tic, tic, tic Tic, tic Tic Sal, pececito Sal, pececito Sal, sal, pececito Sal, sal, pececito Sal, pececito Sal, sal, sal Y un pececito A ver, vamos a acercarlo ¿Qué es eso? Una ballena, un tiburón ¿Sabemos qué es eso? ¡Ay, sí! Se le viene ¡Ah! Se le viene ¡Ah! No, Aitana No, baby No Entonces puede ser una Barracuda O un tiburón En casa En casa Si esos dos son así O sea, ¿verdad? Puede ser esos dos En casa Tienen como Justifica Va a salir El pececito Va a salir Va a salir Ya va a salir El pececito Va a salir ¡Oh, ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¿Qué está haciendo? Miren, miren, miren Miren, miren El pececito ¡Ah! ¿Qué es eso? Y creo que ese ya está listo, ¿verdad? Sí ¡Ay, sí se violó! A ver ¡Ay, ya se expandió! ¡Mamá! Sí, ya se violó ¿A este metro le voy a poner agua? ¡No sabe! Ya le vamos a hacer el agua Miren ¿Qué es, hija? Tiburón Yo siento que ese debe ser una Es una ballena azul ¡Mamá azul! Aunque no tiene como el otro tiburón Miren Tiene esta forma de la ballena azul, miren ¿Verdad que sí? A ver Es cierto ¿Ya? Sí Ok Dejen, traigo ¡Una cuchara! Siento que es justo Y ya tenemos el primer pesoncito Lo sacamos Y ¡Chup! Ahora vamos con la otra capsula Y Vean ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! Tic-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc-tuc Ahí, ya está ahí, ya procesando un poquito ¿Verdad? ¿Tú qué crees que decir? Pulpo Un pulpo ¿Y un tiburón? ¿Tú, Aitana? ¡Mamá! ¿Eh? ¡Mamá! ¿El tiburón mamá? ¡Mamá! ¿Bebé? ¿Bebé, tiburón, bebé o tiburón mamá? Vamos a ver ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya sé qué es eso! ¡No, Aitana! ¡Deja! ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¡Mamá! ¡Es Merlín! ¿Es Merlín? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Con esta chueca! ¡Miren! ¡Qué tiene! Así se ve ¡Ah! Sí, es un Merlín Porque el Merlín es este Sí, porque como su cola está chueca ¡Sí! Sí, está chuequita ¡Wow! ¡No, Aitana! ¡No, no, no! ¡Déjalo, Chulino! ¡Necesan agua! ¡Voy! ¡Hija, me hizo la agüita! ¡Sí! ¡Hija, sí! ¡Tanaguita! ¡Wow! ¡Y sí es su Merlín! ¡No, no, no, no! ¡Aita, no! ¡Hala! ¿No vuelve, hija? ¡Mamá! Sí, es mamá ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Y listo! ¡Ya se expandió todito! ¡Miren! ¡Y efectivamente! ¡Es un... ¡Marlín! 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 Lo tomamos y lo ponemos junto con el otro. Ahora la siguiente cápsula. ¡Vámonos, vámonos! ¡Dos y tres! Vamos a ver en qué se hace. Yo siento que es una tortuga. ¿Una tortuga? A ver, ¿lo sale? Sí, es un cangrejo. ¿Cangrejo? No me parezca de... ¡Tic-tac, tic-tac! ¿No vas a tirar, bebé? ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac! ¡Ah, es un tiburón! ¡Tiburón que te comen! ¡Ay, a ver qué sale! ¡Tic-tac, tic-tac, 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 tic-tac. ¡Y ya llevamos dos! ¡No faltan diez! ¿Sí? ¿Por qué son doce? ¡Ah, diga, todos son doce! ¡A, vira, 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 vira! ¡Wow! ¡Y este es un... Es un delfín Ok, ahora vamos a sacarlo A ver, ¿te ayudo? Así Así Eso Y ahora otra cachilla Uno, dos, tres Yo siento que es un caballito, mamá No, es tan ateja, bebé Digo que es un cangrejo Ay, deja, bebé, deja No, no, no Nos está estirando Y ellos necesitan el agua Sí, porque son los animales La agua No, es un canejo Ay, es muy lindo Sí, es un cangrejo ¿Miren cómo se ve de cerquitas? Sí, es un cangrejo No, yo siento que es Pues sí, puede ser un cangrejo Un pulpo, ¿verdad? ¡Es un pulpo! No, 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 Aitana No, no, Aitana Déjalo Ah, no, es un cangrejo Se quedó todo doblado Y ya tenemos el cangrejito Aitana No, no, no Con la cuchara Con la cuchara Sí, ya está el cangrejito La gana, le doy ¿Listos? La otra Ya Uno Cuatro Uno Tres Tic-tac, tic-tac, tic-tac Yo siento que Aitana Yo siento que es esta Sí ¡Ay! Este Haltala No lo saques Así déjalos que naden Tic-tac, tic-tac, tic-tac 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 ¿Qué creen que sea ese? Este es una mantarraya ¿Y tú, Ashley? Yo digo qué ¿Cómo bebé? ¿Para qué es un tic-tac? No Este Es como caballitos del mar Caballitos del mar A ver, vamos a ver ¿Qué es? ¡Ay! ¡Ya se abrió! A ver ¿Ese cuál es, Dilan? Esta ¡Ay, sí es cierto! ¡Garracuda! ¡No voy a tener! ¡Esto ya no lo he robado! ¡No digo que lo saqué, ahora vamos con la cuchara! Ok La siguiente Cápsula No, no, ahorita no, ya, es aquí mismo Uno, dos, tres Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 a ver, ¿qué es, Dilan? No, no, tic-tac ¿Tú qué quieres que es, hijo? Tic-tac ¡La matarraya! Ah, no, una matarraya, ¿tuali? Tic-tac, tic-tac Yo, un... Yo digo que sí, ya es un caballito de mar A ver, yo, a ver, esta vez un pulpo, a ver, ¿qué pasa? Tic-tac, 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 tic-tac A ver Pero no sé qué es ¡Es con pulpo! ¿Qué es eso? ¿Un pulpo? Pero está raro, ¿no? Sí ¿Ah? ¿Cómo que eso está de más o no sé? O sea, esto es chistoso Era un pulpo A ver, ya lo vamos a poner Ay, con la cuchara Ay, Dilan nos robó todo Ok Vamos con la siguiente cápsula Y tic-tac, tic-tac ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, ya se cae! ¿Qué es? Esta No sé, ya salió ¿Dónde sí? Yo digo que ya es un caballito del mar A ver Ay, yo ya se cae ¡Uh! ¡Uh! Tic-tac, tic-tac, tic-tac ¿Cómo coge el caballito del mar? No, déjalo ahí, no Déjalo Yo quiero ir por una tortuga ¿Sí? ¿Y qué creen que sea? ¿Una tortuga? ¿Tú, Valdi? Un caballito del mar Y yo me voy por un... Yo me voy por el tiburón ¡Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac... ¿Qué? ¡Esto es tiburón! ¡Eso te verán! ¡Qué cierto es tiburón, tiburón! No, ese no es tiburón, hija ¿Es como la misma? No, ese es una... ¡Ay, sí es cierto! A ver, ahí es queera ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, sí es cierto! Sí, yo también como que en eso andaba de ti a la otra cálcula. Uno, dos, tres. Una tortuga, yo una tortuga. Yo tenía una tortuga. La tortuga. Yo pienso que va a ser la mantarraya. La mantarraya. Tú díganme una tortuga. Una tortuga. Yo también dije una tortuga. A ver, vamos a ver qué es. ¡Tic, tac, tic, 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 tac. ¡Ah! Son una tortuga. ¡Uuuh! Oigan, son como esponjitas. Son como esponjitas, miren. Pregúntame, miren. ¡Ponle esponjitas! Son esponjitas. Ya tenemos acá todos estos. Y nos vamos con la siguiente tártula. cápsula y uno, dos, tres se me cayó métela, métela vamos a ver eso es lo que es esta a ver, ya está, me dice que es caballito el mar yo siento que es esta a ver, que es apretémonos mamá, ya salió yo gané ay, no me dejó verlo, cual era ay, sí, sí le dice tipo martillo oh, ya salió el martillo ya salió el martillo ok, vámonos por otra uno, dos, tres yo esto voy a decir que es caballito el mar yo también en caballito el mar otra vez que salió no, me está robando otro pedo martillo y nos vamos por la penúltima cápsula un, dos, tres un, dos, tres miren, miren me está bebiendo miren, venga me está bebiendo me está bebiendo, me está bebiendo no, no, no mételo, mételo no, no, no 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 sí, ahí miren mamá, mamá es otra barracuda nos han salido tres barracudas ¿es da niños? sí tierra y vamos por la última cápsula uno dos tres tic, 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 tic ¿cómo va niños? no, mamá no, mamá sería un aguado para no lo garré sí muy, muy aguado a ver eso es cierto está bien aguado sí, pero no, no, no deja que se abre hija es que no nos deja ya la vio ay, ya la abriste ay, cuánta ballena es un delfín ay, es un delfín miren es un delfinito perfecto ya tenemos listo ya los tenemos todos aquí están ¿qué nos faltaron? son varios miren, nos faltó el tiburón nos faltó la mantarraya el caballito de mar oh y creo que también nos faltó el ah, no esos sí no son el marlin y aquí están miren déjalo para que vean aquí están todos miren el hermoso chiquitines sí, chiquitines nos gustó mucho y nos encantó este video con ustedes que no saben les haya gustado y estas eran las pequeñitas esponjitas mamá ella sigue diciendo que es mamá ¿verdad? mamá mamá delfín mamá y no olviden en suscribirse y darle like un besito bye bye bye